eso no pasa no es creíble que la adición destino y ejecución de dichos recursos fuese una gestión más de rutina los hechos prueban un interés casi obsesivo de su despacho por esos contratos por francisco josé llorea mera razón tiene la fiscal delegada en acusar al ministro de hacienda ricardo bonilla como uno de los presuntos determinadores en la maquinaria de corrupción que se apalancó en la unidad nacional de gestión de riesgos y desastres eso no significa necesariamente que él se haya robado un peso pero sí que hizo todo lo que estuvo a su alcance desde el alto cargo para comprar el favor de congresistas indispensables para los fines del gobierno a través de la honger se ejecutaron distintos actos de corrupción hasta ahora se conocen dos el de los carrotanques del que habrían salido los cuatro dólares cero 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 millones para el presidente del senado y de la cámara y el direccionamiento de contratos hacia tres municipios de interés de algunos congresistas de las comisiones terceras del congreso claves para hacienda en lo que empieza a ser la punta del iceberg de una empresa criminal iniciemos por el caso que involucra al ministro hay cuatro hechos que no ha negado 1 la adición presupuestal de 208 mil millones de dólares a la honger liderada por él 2 su participación en reuniones donde se definieron las asignaciones 3 el seguimiento exhaustivo y por vía de su asesora los contratos por 91,7 millones de dólares para cotorra carmen de bolívar y saravena 4 su contacto directo con pinilla funcionario de tercer nivel a lo anterior se suma que no había una emergencia en estos municipios ni eran de alto riesgo según estudio del dnp y banco mundial y que no había proyectos elaborados por las sumas a transferir les tocó desempolvar y actualizar unos viejos a las carreras de ahí la preocupación e insistencia de ricardo bonilla y su mano derecha maría alejandra benavides quien se la pasaba en la hongle día quien súbitamente se le desapareció el computador dice bonilla que preguntar por un trámite no es direccionar que ejecutar un presupuesto no es entregar la plata que reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos a primera vista tendría razón pero no en este caso en el que los hechos confesados de corrupción no se habrían podido dar sin su concurso el ministro de hacienda es uno de los dos o tres funcionarios con más poder es el dueño de la plata sin su consentimiento no se mueve un peso y menos en momentos de estrés fiscal por eso no es creíble que la edición destino y ejecución de dichos recursos fuese una gestión más de rutina los hechos prueban un interés casi obsesivo de su despacho por esos contratos y cuando un ministro de hacienda pregunta está dando una orden pero ahí no para la cosa si alguien tenía más poder que el ministro era carlos ramón gonzález es director del departamento administrativo de la presidencia quien disponía en nombre del presidente su participación y la de sandra ortiz consejera para las regiones evidencia que no se trató de la ocurrencia de un par de pillos olmedo y pinilla sino de una estrategia al más alto nivel para comprar congresistas al menudeo por lo anterior es difícil de creer que todo ocurriese a espaldas del presidente es posible que él no haya participado en el detalle del entramado de corrupción pero pensar que gonzález su entonces mano derecha y cuya oficina estaba dos metros de la de petro y ortiz también en el segundo piso de palacio y bonilla cruzando la calle se concertarán para delinquir con congresistas sin que su jefe estuviese enterado no eso no pasa y menos de tres altos funcionarios de su entera confianza de ahí lo poco convincente de sus declaraciones presidente no subestime a los colombianos